LULI Muchos colores con azucar Que pintan tu mundo feliz Color de montaña, de árboles, de mariposas y flores así El mundo hermoso es Con colores todo quiere El libro de los colores En el libro de los colores Para que quale y rumi Los colores son esta Con colores un Christian Qué sonido Sé que Dig Hier Hay una Qua Tchaja Sin Es Sup Nos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.